Sí señor, está aquí Javier Cabrera, a quien agradecemos su tiempo. Bueno, Javier, se van quizás de manera injusta con las manos vacías esta noche. Bueno, buenas noches. La verdad, nos vamos un poco triste por el resultado, pero bueno, tenemos que mejorar los errores que hemos cometido en este partido, que no ha costado caro. Yo creo que en el correr de la semana lo vamos a corregir y no lo vamos a volver a cometer el sábado. ¿Qué le faltó para llevarse algo, por lo menos, y no irse como perdedores? No, la verdad, el equipo entregó todo. No pudimos convertir la situación que tuvimos y la verdad que si no convertimos goles no podemos ganar. Pero bueno, a seguir creyendo en la manera de jugar que tenemos y a corregir errores para el fin de semana que viene. Más allá de la derrota, se ve otro argentino, sobre todo el que había comenzado. ¿Qué ha cambiado en ustedes para encontrar otro rumbo? Al principio costó un poco la manera que quería jugar Gabriel, pero de a poco le estamos agarrando la mano. Yo creo que vamos por buen camino, solo tenemos que ir mejorando y seguir creyendo en esta manera de jugar que yo creo que nos va a ir bien y nos vamos a mejorar. Este argentino tiene muchos chicos, vos en tu segundo ciclo y jugadores experimentados hay que llevarlos de a poco, pero en un fútbol exitista también se exige ganar rápidamente. Sí, la verdad que ganar da más confianza al grupo y todo eso, pero los chicos, más allá de que tenemos un grupo con muchos chicos, yo creo que son muy buenos y creo que hoy en día ya no van la edad, sino en lo que uno quiere. Gracias Javier. Gracias a ustedes. Pasamos Javier Cabrera. Gracias.